Pues muy buenas a todos chicas, de nada así estamos en otro vídeo guía del Paper Mario La Fuerte Plenaria en la versión de la Nintendo Switch Y en este caso os voy a enseñar a cómo poder aumentar de nivel a vuestros compañeros a nivel máximo Y bueno, lo primero de todo que hay que saber es que para subir a los compañeros de nivel hacen falta los soles Que no os preocupéis que también tendréis un vídeo guía en este canal para encontrar todos y cada uno de los soles que se encuentran en este juego Bueno, pues lo dicho, cada 3 soles se puede aumentar el nivel de un compañero Como veis ya tengo subido el nivel 1 de casi todos los compañeros Aún me falta alguno, pero bueno, pero os preguntaréis En la parte de habilidades parece que falta una habilidad por aprender Pues sí, para aprender esta segunda habilidad hay que aumentar el nivel de los compañeros a nivel 2 Pero solamente os preguntaréis que no se puede porque Merlin no os deja subir más de un nivel a los compañeros Pues bueno, cuando hayáis completado el capítulo 5 y hayáis conseguido a bombar Merlin os estará esperando aquí fuera de su casa para decirnos que tiene una misión para nosotros Pues bueno, vamos allá Ah, ha venido un buen momento El otro día el oráculo de las estrellas me hizo una importante revelación En la guaría del dragón desaparecido, ¿dónde está el cofre negro? Al fondo de la cámara con la trampa hay algo útil para el aventurero del bigote No alcanzo a comprender su significado Pero seguro que es algo que te incumbe a ti y a los miembros de tu equipo hoy Pues sí, señor Si consigues descifrar el significado Uy, ven a verme Hombre, por supuesto, señor Bueno, 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 bueno Vale, antes de deciros dónde ir Os quiero comentar cómo va el tema de los niveles Bueno, pues lo único que tendremos que hacer es conseguir lo más importante son los soles Después de conseguir los soles Lo que tenéis que hacer es venir aquí a Villaviciosa y hablar con Merlin El cual nos dirá que por cada 3 soles que tengáis subiréis el nivel de un compañero Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es hablar con Merlin Entregarle 3 soles y subir el nivel del compañero que queráis Y la verdad de decir que la genemática es bastante guapa Y bueno, después de subir un nivel a un compañero veréis que está en gris Indicando que ya no te deja subir más niveles Pero, como os he dicho antes En la parte de habilidades Parece como que falte una habilidad por aprender Bueno, pues para ello tendremos que ir a conseguir dicho objeto Que se encuentra en el castillo de Gombaba Vamos allá Pues hemos llegado, gente Ahora lo único que hay que hacer es... Bueno, bueno, ir a por aquí, claro Bueno, aquí si os acordáis Es donde conseguimos la segunda maldición, ¿no? Bueno, pues aquí si os fijáis bien, ¿no? Había una grieta en la pared Pues ahora, gracias a que tenemos a bombar Pues lo único que hay que hacer es reventar esa pared ¡Opa! Gracias a ello hemos descubierto una sala secreta del castillo Pues ahora, a ver ¡Aquí está, gente! El cofre secreto del castillo de Gombaba Y con este objeto podremos, gente Subir de nivel a los personajes a nivel máximo Bueno, pues ahora hay que entregarle esta flecha A nuestro mago del pueblo Vamos allá Pues bueno, después de encontrar dicho objeto Lo único que hay que hacer es volver con Merlon A hablar con él Y entregarle, pues, la flecha esta que hemos encontrado Que es un poco raro el objeto Pero bueno ¿Qué es esta flecha que mira hacia arriba? ¿Flecha que mira hacia arriba? ¿Arriba? ¿Ahora me acuerdo? ¡Opa! Toma, ahí se va volando el desgraciado Será rata Adiós, eh Merlon ¡Opa! 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 ¿Merlon está bien? ¿Hay mago? Es la bola roja La revelación Se refería a esto La tenía en el desmán La bola, tú La encontré hace mucho tiempo Y olvidé que la había guardado en el desmán Será desgraciado, tío Con ella podrás subir aún más el nivel de los míos Siempre se te equipo ¡Vamos! Pues muchas gracias, compañero Ahí está Cambio de bola Aunque parece la misma ¡Ah, no, no, no! ¡Uh! Ahora mucho mejor, la verdad ¡Ya está preparada! ¿Quieres que suba de nivel? ¡Hombre, por supuesto! Para eso estamos aquí, gente Para subir de nivel a los compañeros Bueno, pues ahora Gracias a la bola roja Ya podemos aumentar el nivel 2 de los compañeros Por ejemplo Si vamos con Viviana Ahí está Creo que la cinemática es diferente ¡A ti, el poder! ¡Tutum! ¡Ole, qué bonito! ¡Wow, wow, wow! ¡Ole! Pues con esto Viviana es la primera en alcanzar el nivel máximo Pues ya está, gente Únicamente se puede subir Dos veces el nivel Bueno, ahora Si vamos a A Viviana en el equipo Podemos observar que Viviana está a nivel 2 Y ya tiene aprendidas todas y cada una de las habilidades Tiene las cuatro Golpes, sombra Transfería llamarada Y embresamiento Pues bueno, gente Hasta aquí llega este video Que por supuesto Espero que os haya gustado Cualquier duda Dejadme en los comentarios Y antes de que os vayáis No olvidéis dejar un buen like a este video Suscribiros al canal Y nos vemos Chao, chao